Hoy se ha celebrado la festividad de Santa Rita en el Ayuntamiento de Villarrobledo, día festivo para los trabajadores y trabajadoras municipales, en el que además tradicionalmente se realiza un homenaje a quienes se han jubilado durante el último año. En esta ocasión se han unido al homenaje los jubilados durante 2020, ya que la pandemia no dejó realizar esta celebración el año pasado. En total, 14 trabajadores y trabajadoras municipales han recogido hoy de manos del alcalde su placa en recuerdo de este día y en agradecimiento a los años de servicio en la función pública. Al acto asistía también la concejala de personal, Ana Hernán, y los concejales del Gobierno, representantes de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento y representación de los sindicatos. Durante su intervención, el alcalde ha felicitado a todos los trabajadores del Ayuntamiento por su compromiso con la ciudad y ha agradecido su labor diaria desde todos y cada uno de los servicios municipales, recordando los duros momentos vividos en el último año y cómo ha habido que readaptarse a la situación. Felicitaciones también para los trabajadores y trabajadoras jubilados desde mayo de 2019 a mayo de este año, reconociendo sus años de servicio, deseándoles una buena época de júbilo y animándoles a aprovechar esta etapa junto a sus familias, disfrutando de aquello que más les guste, ya que el descanso ha sido merecido tras décadas de trabajo. De corazón, muchísimas gracias y también yo creo que es bonito oír las palabras que tenéis hacia la ciudad de Villarrobledo. Todos os habéis expresado dando esas gracias por el trabajo que habéis tenido y porque realmente os sentís identificados y yo creo que habéis hecho un trabajo de verdad con vocación hacia vuestros vecinos. Por lo tanto, gracias por vuestras palabras. Son unos años que, nuevo, habéis pasado una nueva etapa de vuestra vida, una etapa donde tendréis más tiempo libre y podréis disfrutar de muchas de esas cosas que querríais haber disfrutado en este tiempo y que os faltaba tiempo, o eso que habéis soñado, o eso que habéis pensado realizar, pues yo creo que ahora es el momento de organizar vuestro tiempo y disfrutar sobre todo de los vuestros, porque ahora vais a tener más tiempo e intentar hacer todas esas cosas que muchas veces se quedan en el tintero y las haré, las haré y luego se quedan muy atrás. Yo creo que es época de recuperar esas cosas, esos sueños y aquello que siempre dejas pendiente. A la vez, bueno añadido que se está trabajando sin descanso desde el área de personal que encabeza la concejala Ana Hernán, a quien ha querido reconocer su trabajo en estos dos años, su implicación y su empeño en mantener el diálogo con sindicatos, oposición y trabajadores para poder dar solución a sus demandas y reivindicaciones, algunas de ellas históricas dentro del consistorio. Existe complicidad y desde ahí, yo creo que todo eso lo está llevando a cabo Ana y yo creo que desde el compromiso, el diálogo, la responsabilidad de todos y la implicación, sabíamos que teníamos mucho trabajo por hacer, hay muchas cosas en el tema de personal por hacer en este ayuntamiento y bueno, yo creo que ha cogido el carro, lo ha puesto en el camino y yo creo que al final lo vamos a llevar hacia adelante antes. En este sentido, la alcalde afirma que se conseguirá aprobar la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento en esta legislatura, fruto de las numerosas reuniones que se vienen manteniendo en los últimos meses. Asimismo, ha mostrado el compromiso del Gobierno municipal para seguir cumpliendo con el pago de las retribuciones y nóminas a los trabajadores municipales, añadiendo que a día de hoy el ayuntamiento está al día en este sentido. Estamos trabajando sobre una RPT sobre la que pienso que saldrá esta legislatura. Es una legislatura en la cual hemos puesto y ahora mismo todos los trabajadores están puestos al día en sus nóminas. Estamos trabajando en ello porque yo ya lo dije en uno de los primeros plenos de esta legislatura. Creo que los trabajadores de los ayuntamientos deben estar al día y se les puede pagar y es el objetivo de esta legislatura terminar con las nóminas absolutamente aseguradas. También se llevará a pleno próximamente el Plan de Igualdad para su aprobación. Como exige la ley, se atenderá desde el área de personal la regularización de la situación laboral de los trabajadores, que actualmente son fijos discontinuos, que es una de las reivindicaciones históricas a las que se quiere dar solución desde el Gobierno, siempre contando con los sindicatos y oposición para trabajar de la mano y llegar a acuerdos. Bueno, señala que las puertas de la Concejalía de Personal están abiertas para escuchar las demandas de los trabajadores e intentar, dentro de lo posible, darles solución, que es según el alcalde lo que se espera del equipo de Gobierno. Bueno, felicitaciones también desde Se Puede Villarroledo a los trabajadores y trabajadoras y en especial a quienes inician su jubilación, lamentando que desde el Gobierno no se cubran estas vacantes. Se Puede Villarroledo agradecer el enorme servicio que tienen los trabajadores públicos, agradecer el enorme servicio que han dado estos trabajadores y trabajadoras que se jubilan, que ya se han jubilado y, bueno, desearles lo mejor, desearles el mayor de los, pues eso, que disfruten de su jubilación, que hagan, como bien han dicho en el acto, que hagan aquello que siempre han pensado hacer y que no han podido hacer y, sobre todo, bueno, dejar una reflexión final. Y es que se jubilan, estamos dando los detalles a las jubilaciones de 14 personas y que son 14 personas que se jubilan y no se está cubriendo la vacante, cosa que necesitamos porque el Ayuntamiento no se mantiene solo. Así que, bueno, pues en definitiva agradecer a los trabajadores y trabajadoras por su servicio y desearles lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Desde el Grupo Municipal Socialista también felicitaciones y agradecimientos a los empleados municipales deseando que todos y todas disfruten de esta nueva época en sus vidas, tras años de servicio al ciudadano. Acompañándolos a todos los funcionarios y los trabajadores municipales y, sobre todo, pues a ese reconocimiento que se le hace todos los años a los trabajadores municipales que se han jubilado y que reciben una placa y que hay que, bueno, pues agradecer, ¿no?, los años de servicios que han estado, que, bueno, pues no los voy a nombrar todos los que se les ha reconocido hoy porque seguro que alguno me dejo, pero que desde el Grupo Municipal Socialista, por supuesto, gracias y un enorme reconocimiento a todos ellos porque son trabajadores que tienen en vena, ¿no?, lo del servicio público, que es lo primero que hay que tener para estar trabajando en una administración sobre todo tan cercana como es un ayuntamiento y, como digo, pues agradecer ese servicio que al final se ha ido dando a los ciudadanos y que todos ellos, pues la verdad es que han sido trabajadores que han estado muchísimos años en el ayuntamiento y desde, como digo, desde el Grupo Municipal Socialista, pues ese reconocimiento enorme y esas gracias por todos los años de servicio que han prestado, ¿no?